Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy chavalotes por fin tenemos activo el evento de Warlin, es un evento de cruce en el cual necesitamos obviamente dos legendarios, en esta ocasión la combinación es Mystery que la dan en la mazmorra de Gema chavalotes, así que es importante que se la puedan pasar porque ahí les van a dar algunas celulitas para que ustedes se lo puedan hacer. Y el siguiente monstruo es Goran que lo mismo, lo dan en esa misma mazmorra chavalotes, se pueden obtener totalmente gratis pero si que va a llevar un poquito de tiempo, aun así les recomiendo que los traten de conseguir, los eclosionen y los tengan preparados para próximos eventos de cruce, los comodines que tenemos son Galante Junior y también el Urticus. Así que chavalotes, antes de seguir con el videito chavales, les tengo una sorpresa, muchísimas gracias, en verdad esto es un gran paso créanme para el canal ya que los amigos de OneXBet nos han regalado chavalotes 10 códigos de Steam. La página de OneXBet es una página de apuestas deportivas totalmente legal en Latinoamérica que trabaja con FC Barcelona y la Liga, así que chavalote les dejo aquí abajito un link para que se vayan a registrar y ganen con OneXBet. Aparte de esto, también aquí abajito chavalotes les dejo un código, el primer código de Steam para que lo vayan a canjear y nuevamente muchísimas gracias por darnos esta confianza. En principio estos 10 códigos que me acaban de regalar son para repartirlos entre ustedes obviamente, me regalaron 11, me regalaron uno a mi y le regalaron a ustedes otros 10 chavales. Así que los vamos a estar repartiendo por aquí abajo en los comentarios, en los videitos, así que peguenle a like para que esto siga creciendo chavalotes y créanme que esto es un gran paso no nada más para mí, sino con ayuda de ustedes. O sea, en verdad, en verdad muchísimas gracias a OneXBet por confiar en nosotros. Así que vamos a darle aquí a cruzar chavalote, la combinación es Goran, como les dije, más Mistery. Así que vamos a hacer esta primera combinación, le damos iniciar cruce y obviamente va a salir un cruce de legendario. A ver, digo tiempo, más bien tiempo de legendario. Esa es la forma en la cual nosotros nos deberíamos de referir. Así que voy a pagar 5 gemas aquí en Kamala, una pena, la verdad, una pena. Pero es que también me interesaba conseguir a Bimbot, entonces la tuve que activar y no se alcanzó a regenerar. Pero bueno, no pasa nada, vamos a gastar las 10 gemitas que tenemos por aquí. Vamos a llevar el conteo, son 15 gemas en total. Así que chavalotes, aquí en los comentarios al igual, díganme si ustedes lo consiguieron a la primera o cuántos intentos tuvieron que hacer para poderlo obtener. Así que vamos a darle al primero. Ahí lo tenemos, por favor Social Point, por favor te lo pido, dame, dame al monstruo carajo, dame al monstruo a la primera. Por favor, dime que sí, dime que sí, haz lo tuyo Social Point, haz lo tuyo. Ok, ah, maldita sea, o si me salió. A ver, no, me salió Algata. Bueno, no está mal, de hecho Algata es uno de los monstruos que creo, y si no me equivoco, es uno de los que me faltaba para poder completar uno de los libros, uno de los capítulos más bien de la era corrupta. A ver, ¿dónde está Algata, Algata? Oh, me falta Dark Uma, maldita sea, wey. Ah, no puede ser, me falta el maldito de Dark Uma, carajo. Ok, bueno, pues nada, ahí lo tenemos chavalotes. Primer intento, primer intento fallido. Aún así, no la tenía, así que perfecto, también por ahí, la verdad es que no me voy a quejar, pero voy a pagar 33 gemas para poder eclosionar a Barbator Rex, que quiero empezar a hacer la review, pero esas sí las quiero editar, al igual también en el otro canal, chavalotes, el día de hoy, a esta misma hora, vayan a ver el nuevo video que subí, chavalotes, es de Clash Royale, de hecho es el mismo que subí aquí, solamente que quiero atraer, ya saben, ahí a... Quiero regalar uno de los códigos, chavalotes, así que vamos a regalar un segundo código en la descripción de ese video, ya se van a ir dos códigos, chavalotes, ya se van a ir dos códigos en este momento, uno aquí, y vayan terminando el video para poder canjear su segundo, su segundo código en el segundo canal, que también está aquí abajo en la descripción, así que le damos colocar por acá, y vamos a hacer esto por acá, a ver, no lo voy a alimentar, porque si no esto se va a volver una locura, y nos vamos a pegar aquí 20 minutos, que no es la idea, el chiste es sacar al maldito del Gurling, en el menor tiempo, y en los menores intentos posibles, así que chavalotes, ahí van 10 gemitas más, por favor, dime que sí, Social Point, dime que me va a salir aquí, por favor, te lo pido, te lo ruego, maldita sea que me salga por acá, y le damos aquí, y me salió una mystery, ¿no? ¿O qué es esto? ¡Ah, no! ¡Guarlin! ¡Oh, perfecto, chavales! Es que... ¡Oh! Hasta que Social Point me escucha, carajo, gracias, gracias, en verdad, en verdad te lo agradezco, o sea, esto ya es una fiesta, primero, nos están patrocinando, que era una noticia que ya les quería dar desde hace bastante, solamente que no llegábamos por ahí a un acuerdo, porque, bueno, estuve hablando con ellos durante más o menos un mes, desde el año pasado estuve hablando con ellos, estuvimos ahí quedando en algunas cositas, chavalotes, y hasta la semana anterior a esta, pues es cuando pudimos concretar algo, y el día de hoy, pues ya me pasaron los códigos, y ya los podemos ir regalando, estos códigos, de todas formas, los tengo que regalar en esta semana, chavalotes, no sé si para la próxima nos vayan a dar algunos códigos, ya les digo que van a ser para Steam, para la Google Play o la Apple Store va a estar muy complicado que nos vayan a regalar algo, porque nada más trabajan con Steam, pero aún así, chavalotes, son códigos de 10 dólares para ustedes, y entre más nos regalen, créanme que para mí y para ustedes va a estar bastante, bastante bueno, aparte también quiero empezar, como les decía, con los directos, así que vamos a hacer muchísimas cosas en este 2022. A ver, chavales, lo que vamos a hacer, ya que estamos aquí, vamos a eclosionar al Warlin, vamos a pagar 45 gemas, yo sé que esto no lo debería de hacer, me salió con dos espacios de runas, pero aún así, pues ya lo tenemos ahí, chavalotes, Warlin a la segunda, o sea, a la segunda, chavales, aquí en los comentarios los quiero leer, a ver a ustedes si tuvieron mejor suerte que la mía, que la verdad es que en este momento, yo me considero la persona más suertuda del mundo, carajo, este tiene como rasgo demonio, que de hecho la mayoría está teniendo este rasgo, tiene inmunidad a la congelación y también precisión, no está mal, la verdad, pero no sé si sea bueno, a ver, ahorita que lo subamos vamos a ver las habilidades, y el día de mañana hago la review, para poderla preparar, que como les digo, quiero editar las reviews, solamente esos videos, y poderlo subir, no sé, a lo mejor el viernes, sábado, domingo, el fin de semana, carajo, el fin de semanita vamos a tener todo este tipo de videos de las reviews, y también si quieren Clash Royale, pues también lo podemos subir de Clash Royale, a ver, a nivel 100, ok, ok, nivel 96, 97, 100, perfecto, vamos a ver los ataques, tenemos ahogamiento de manera grupal, ok, no está mal, ataque de 0 de cooldown, 0 de energía con hervir, no se lo voy a dejar, individual más fuerte, perfecto, por aquí tenemos un ataque, que aplica congelación y sangrado, y otro grupal con hervir, de este lado tenemos, bueno, obviamente le dejo el grupal, y ahora el tercer ataque, es un ataque de 0 de cooldown, aunque no me acaba de convencer, creo que es el que tiene más daño, a ver, hervir, ahogamiento, tiene un turno de cooldown, dos turnos de cooldown, este también dos turnos de cooldown, tenemos dos efectos, que es ahogamiento y hervir, yo creo que le voy a dejar a este chavalotes, ¿por qué le dejas ese, y no el ataque de 0 de cooldown? o sea, ¿qué estás haciendo? creo que esto nos puede ayudar más chavales, la verdad, creo, que eso nos podría ayudar un poquito más, las reliquias que se le colocan, es la espada, y la máscara, que bueno, con una de Hazastur, le vas a quitar la energía, y el ahogamiento, también un porcentaje de la energía por turno, así que, está bien, la verdad, yo no me quejo, yo no me quejo, me gasté más o menos, ya en total de todas las gemas que pagué, fueron como unas 110 gemas, la verdad es que se me perdió la cuenta, pero en fin, fueron poquitas, y creo que valió la pena, a ver, voy a tratar de eclosionar, es que a ver, ¿qué es lo que me interesa de aquí? ¿o qué es lo que me podría interesar? no, yo creo que, bueno, si lo voy a eclosionar, vamos a pagar otras 10 gemas, chavalotes, otras 10 gemitas, vamos a ver si tenemos igual suerte, y nos salgue, nos sale, perdón, un gurlín, no, otra algata, bueno, no está mal, es una buena anticipadora, y de hecho, si la puedo subir de rango, la voy a subir de rango, o sea, si puedo, la voy a hacer, pero bueno, pues chavalotes, yo voy a dejar este videito, por aquí, como les dije, suscríbanse, activen la campana, entre más likes haya, en este videito, chavalotes, más recompensas, vamos a poder regalar, en un futuro, aquí en el canal, y también en el segundo canal, que les repito, lo dejo en la descripción, así que chavalotes, los quiero a todos, muchísimas gracias a OneXBet, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye.